¡Opañeros! ¡Manifestémonos por la carencia de falta de apoyo desde el sistema! ¡Nos trataremos aquí! ¡Y nadie nos va a poder! Porque quieres un mundo diferente, y más sano. Nuevo Chispazo, bebida base de zanahoria, frutas y verduras en cinco refrescantes combinaciones. Solo para gente sana, Chispazo es de Jumex.